Que cuando uno analiza el fenómeno migratorio, particularmente en este caso de los chinos, se da cuenta que el comercio es fundamental para entender su trayectoria. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, revisábamos censos nacionales desde inicios de siglo o información de carácter migratoria, uno se da cuenta de que sobre el 70% de los inmigrantes chinos declaraban dedicarse a los negocios. Entonces era fundamental para entender su experiencia en el país, entender también cuál era su vinculación con el comercio. Y no estábamos hablando del comercio como quizás lo entendemos hoy con las empresas chinas, con grandes inversiones en minería o productos agropecuarios. Estamos hablando de familias que con pequeños capitales lograron abrir una pequeña tienda, que muchas veces pueden abrir una segunda, pero en general estamos hablando de pequeños y medianos empresarios.